Gracias a todos Gracias Están muy felices Están muy felices Venga Tú y yo lo sabíamos todos Que no era un encuentro fugaz Y aún así nos dimos mil besos Vemos que no se puede ignorar Tu amor dispara a mi insodio Porque no dejo de pensar en ti A veces casi te odio Estás con él pensando en mí Tu amor dispara a mi insodio Venga, llegaste a alguien en el libro A veces casi te como Estás conmigo y en otro lugar Tu amor dispara a mi insodio Y mañana será un día Sí, no, 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 no De esos que ya rebasan volván Tu amor es para mí, soy yo Porque no dejo de pensar en ti A veces casi te odio Estás con él pensando en mí Tu amor es para mí, soy yo En tu ansiedad es clarín de diván A veces casi te como Tu amor es para mí, soy yo En tu ansiedad es clarín de diván Y mañana será otro día, sí Amor es para mí, soy yo Porque te llevo en tu lugar en ti Y me parece muy obvio Tú arrancaste casi todo de mí Tu amor es para mí, soy yo Tu amor es para mí, soy yo Porque no dejo de pensar en ti A veces casi te odio Estás con él pensando en mí Tu amor es para mí, soy yo Tu ansiedad es clarín de diván A veces casi te odio Estás con él pensando en mí Tu amor es para mí, soy yo Y mañana será tu día Tu amor es para mí, soy yo